El conmovedor llanto de la mamá de Elegante al hablar de muerte de su hijo, sale, el dolor no se va. Claudia Valenzuela, conocida públicamente por ser la mamá de Elegante, abrió las puertas de su corazón y contó cómo superó la triste pérdida de uno de sus hijos. Sale, hermano del trapero. Uno puede estar acá, riéndose, divina, pero el dolor lo tenés adentro. Esa persona es el ángel que siempre me protege, se sinceró. Sé que tuviste una pérdida terrible en tu vida, se murió uno de tus hijos, sale. ¿En qué momento fue? Ya había nacido Elian, le consultó Pamela David a Claudia. En desayuno americano, en las mañanas de América. Mi hijo murió en el 94. Elian no había nacido. Él tenía un tumor. Se le declaró cuando tenía tres años. Falleció a los siete. Fueron cuatro años de lucha, de operaciones, recordó la mujer. Después pusiste una fundación, un comedor en su nombre, destacó Pamela, al aire. Sí, sí. La pérdida de un hijo es de las peores de las pérdidas. Uno como ser humano no está preparado para perder un hijo. En la cabeza tenemos que se nos van a ir nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Pero no un hijo, compartió Valenzuela, ex-suegra de Wandanara. Es un dolor que nunca se va. Uno puede estar acá, riéndose, divina, pero el dolor lo tenés adentro. Esa persona es el ángel que siempre me protege. ¿Dónde yo estoy? Él está. En mi casa está la foto de él. Mi casa la protege él, contó Claudia. Elian no lo conoció, pero él sabe que está. Sabe que su foto siempre va a estar en la casa. Es el protector, alguien intocable. Quizás, Elian no quiere hablar mucho conmigo de eso para no lastimarme. Él siempre va a estar. Es mi hijo, fue mi hijo. Yo por mi hijo luché esos cuatro años de tratamiento. Di todo hasta el final. Ahora doy todo hasta el final para apoyar a Elian y a mis otros dos hijos. No hay que olvidarse de ellos, destacó Valenzuela. Son cosa de la realidad, de la vida. Es así. Tampoco uno lleva la bandera de lo que me pasó en la vida. No me presento con este motivo. Son cosas de la vida y hay que sobrellevarlas de acá a la eternidad. Expresó Claudia, a corazón abierto.